El gerente general del gobierno regional de Tacna señaló que la próxima semana dará a conocer la situación en la que encontró la institución. Manifestó que actualmente está evaluando la documentación dejada por la anterior gestión. Estamos evaluando los proyectos en ejecución y estamos diseñando todo el listado de proyectos de proyección social y proyectos de ejecución de obras correspondientes al año fiscal 2012. El 25 de enero, Pedro Vargas asumió la gerencia general del gobierno regional de Tacna, en reemplazo de Manuel Yarlaque. Antes de asumir el cargo, el funcionario se desempeñaba como gerente de desarrollo social. Estimo yo, la siguiente semana podríamos ya estar en condiciones de entregarle información precisa, consistente, para que ustedes puedan difundirla a la comunidad. Junto a Manuel Yarlaque, se cesó en sus funciones al jefe de planificación. Desde entonces, desarrollo social y planificación están a cargo de funcionarios de otras áreas. Vargas indicó que este tema se solucionará en los próximos días. Los cambios que se tomen a bien, que se tomen a bien porque lo que se persigue es darle la continuidad a todas las obras del gobierno regional. El gerente señaló que si hasta ahora no se ha designado a los nuevos funcionarios, es porque se está evaluando las propuestas. El gerente señaló que las personas que asuman los cargos deben ser profesionales idóneos. Ya estamos a nivel de presidencia, bueno y en mi caso ahora con la gerencia general, para determinar qué funcionarios cuentan con la experiencia y se ajustan al perfil solicitado. El funcionario pidió un poco de calma a la población respecto a los cambios y decisiones que se toman en el gobierno regional. Anunció que la próxima semana dará una conferencia para la prensa, donde informará la situación en la que se encuentra la región.